¡Buenas noches y bienvenidos! Gracias por sintonizar con la familia de esta noche, María Cela, y dejarnos entrar a sus hogares. Tú sí estás escandaloso, Radamés Espíritu. Es un espíritu que está detrás de cámara, tú sabes, haciendo escándalo. Gracias por sintonizar, como dije anteriormente, a través de Color Visión aquí en el territorio nacional y en Estados Unidos, a nuestros amigos que nos siguen siempre a través de Televisión Dominicana en Canadá también y en las islas. O sea que este programa se ve y además las plataformas, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Mis compañeras vestidas de rojo, ambas, tú también estamos todas muy combinadas realmente. Sí, bueno, pero yo con la falda larga y ellas todas con faldas cortas. Hoy Radamés se lució, sí, para ponernos a tono. Si hubiera sido otro tiempo, otra época. Mi abuela me va a llamar hoy a decirme que ese vestido estaba muy corto. Pues dígale que le queda muy bien. Señora, le queda muy bien. A este joven tiene que, claro que sí, de una manera elegante. Yo digo que si hubiera sido otro tiempo, unos hubieran dicho, ustedes son reformistas todas. En los tiempos donde ese reformista no era bien visto. Por suerte, los partidos no tienen el monopolio del uso de los colores. Oh, pero nosotros en una época nos quitaron el morado, que era mi color favorito. Entonces, cada vez que tú te ponías morado, venían y decían, caramba. Pero bueno, señores, vamos a sentarnos, vamos a empezar este programa, porque como dijo anteriormente Edwin, tenemos con nosotros al director de la nueva oficina de alianzas público, director general, de alianzas público-privadas. Es un término que hemos venido escuchando, sobre todo desde que el presidente visitó Pedernales con más frecuencia. Pero es una ley que se aprobó a principios de este año en el gobierno anterior. Lo que pasa es que ahora se ha regulado y ya tiene un incumbente. Vamos a hablar con este abogado dentro de un momento, porque han surgido, aparte de que hay una necesidad, este gobierno tiene una necesidad extrema de movilizar la economía, y esa es una de las formas, y ya hablaremos por qué y en qué forma, pero también han surgido muchas cuestionantes con relación a nuestras instituciones públicas, a los servicios públicos que la población debe tener y hasta dónde la participación privada significa privatización. Antes de eso, yo quería mencionar algo que fue, y quiero la opinión de ustedes, que se dio a conocer en el día de hoy para fomentar el turismo interno. Señor, la situación es grave en nuestro país, todos lo sabemos, las recaudaciones se han caído al piso, miles de millones que estamos perdiendo, se ha tenido que hacer bonos soberanos, no tenemos dinero para ir más allá de diciembre manteniendo a todas estas personas que están en fase y empatía, pero el turismo hay que reactivarlo de alguna manera. Y hoy se dio a conocer que el gobierno, bueno, tres instituciones bancarias, con azonadores y con la presidencia de la república, se han puesto de acuerdo para ofrecer préstamos sin intereses a seis meses y a doce meses a los dominicanos que quieran ir a visitar los hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas del interior que van a tener una tarifa bastante económica en comparación con las tarifas regulares. Lo que yo no sé es hasta qué punto en esta situación una persona vaya a coger un préstamo para viajar o para vacacionar, porque todo el mundo está en una situación económica ahora mismo crítica. Bueno, evidentemente un fragmento de la población es el que tendría acceso a esto, pero el estímulo, la facilidad que se está dando es para ver cómo se mueve un poco más la ocupación hotelera en los próximos meses, porque de aquí a que llegue esa afluencia de turistas del extranjero va a pasar un tiempo, va a pasar un tiempecito. Entonces, para poder mantener ese aparato productivo funcionando se va a necesitar del turismo interno y esto es una facilidad que ha anunciado el gobierno para que los dominicanos puedan ir a los hoteles los que puedan costearlo, por supuesto. Y además que es muy necesario también para la salud mental de la gente, porque en la ciudad tenemos que trancarnos. Ahora es hasta las siete, a partir del lunes será hasta las siete, a partir de las siete de la noche, pero sabemos que los fines de semana son los días que utilizamos para socializar, estar con nuestra familia, etc. Y en un entorno de playa, en un ambiente abierto, con nuestro círculo muy privado de familia, entonces podemos estar un poquito más tranquilos y sobre todo si los hoteles, por supuesto, están manteniendo los protocolos de seguridad. Yo estuve este fin de semana en Punta Cana y así se está haciendo. Lo que pasa es que da pena ver, da pena ver lo que era una zona en crecimiento, en ebullición, ver cómo hay un montón de tiendas cerradas, de negocios cerrados. Señores, se nos está cayendo el país a pedazos y no podemos permitirlo, porque esto va a terminar tarde o temprano, pero nosotros no podemos empezar de cero. Entiendo que es una buena medida, entiendo que es una buena medida. Gracias. Gracias. ¡Gracias!